Hola amigos, bienvenidos al canal de recetas de mi mamá. Bienvenidos acá a ver cómo decoro esta toallita de manos. Así es de que quiero compartir con usted decorando una toalla de manos. Tengo la máquina así porque me puse a engrasarla. La sentía un poquito seca y dije, bueno, pues la voy a engrasar. Compré aceitillo y la estuve poniendo en todas las partes. Y no me recordé de que no tenía un desarmadorcito del tamaño del tornillito. Entonces me quedé sin poderla armar, pero ya mañana, primeramente Dios, compro un desarmador de este tamaño. Y ya comienzo a ponerle su caparazón. Es una caparazón la que lleva acá, la que cubre todo. Bueno, a mí así se me hace más fácil para poder enhebrarla. Y sí, había partes que yo no mucho la entendía porque una máquina de estas es primera vez que uso una de estas. Y había cositas que me costó muchísimo. Aprender, por ejemplo, los zigzajeados. No le atinaba. Ahora sí ya. Sí me costó un poquito. Gracias a Dios, pues tuve ayuda de muchas amigas que me decían, métase a Hugo y búsquelo de la máquina ahí. Y sí, encontré, encontré varias, bastante ayuda ahí en la máquina. Entonces, pues ahora voy a decorar una toallita. Quiero que me acompañen a decorarla para que vean cómo lucen de bonitas las toallitas de mano bien decoradas. Entonces, yo compro el encaje ancho. Este es un encaje bastante anchito. Queda muy lindo. Nuestras toallitas ya tienen un, pues un diferente estilo. No es lo mismo como ponerlas así sencillas. Por ejemplo, esta es una toalla de mano sencilla. Ahí está. Y no tiene ninguna decoración. Pero cuando uno la decora, cambia bastante. Se ven muy, muy lindas. Y cómo es de bonito poner una toalla decorada. Y también se puede decorar en juego. Si usted tiene una toalla grande, de las de playa, la enorme para secarse uno, pues puede comprarle el encajito. Y colocarle el mismo color de encaje a la toallita de mano, a la toallita facial y a la toalla grande. Entonces, usted haría un jueguito completo. Queda muy, muy lindo cuando uno decora todo, todo su jueguito que va en el baño. Estas toallitas también son muy bonitas para regalar. A mí me encanta regalar las jueguitas así decoradas. Se ven preciosas. Muy, muy preciosas. Ya vieron, ahora hasta ya sé rematar. De primero me costaba ir, ¿dónde remato? ¿Dónde? Y apachaba el otro botón. Ahora, pues ya sé a dónde puedo rematar. Bueno. Aquí quitamos ya la mitad. Y ya tenemos listo una parte de la decoración acá. Vamos a darle otra pasadita al otro lado. Y ya tenemos nuestra toallita decorada. Luego le vamos a montar una florecita. Hay tanta cosa para decorar toalla. Mucha, mucha cosita bonita. Que uno tiene que, tiene que buscar. Y también puede uno decorar con, con listón. Las toallas son muy lindas decoradas con listón. Pero un listón ancho. Hay listones anchos y floreados. Quedan bellos también. Así es de que hay muchas cosas. Para que usted pueda decorar sus toallitas. Y fíjense que estas toallas ya las venden también decoradas. Pero si usted compra una toalla decorada. Es muchísimo más cara. Porque le están cobrando todo lo del encaje. Le están cobrando la mano de obra. Y entonces si uno puede decorarlo es mucho mejor. Yo decoro toallas e incluso las vendo aquí para 15 años. Para cumpleaños. Que a veces también los dieron. Entonces muchos. Aquí es la costumbre. De muchos de regalar una toalla grande para los 15 años. Y si se ve muy bonita una pues así decoradita. Se ve preciosa. Acá pueden ver que se ve muy linda la toalla. Acá está. Ya la jalé un poquito. Porque a veces la costura queda algo arremangadita. Pero son los hilos que se quedan así como. Como jalados. Acá le vamos a poner una decoración más. Acá está. Ahí pueden ver. Cómo quedó de bonita. Cómo cambió la toallita de mano. Ahora venimos. Y colocamos al centro una florecita. Acá se la voy a rematar. Porque hay que rematarla también. Para que no. Esto no lo vamos a pegar con silicón. Porque como las toallas se lavan. Entonces si le ponemos silicón. Pues se nos va a caer muy rápido. Vamos a compartir cabal a la mitad. Y a la mitad ya podemos colocarle la florecita. Tenemos que tener bien el cálculo. De dónde vamos a colocar esta flor. Y nos iría cabal a la mitad. Y ya verán cómo nos va a quedar de bella. De preciosa nuestra toalla. Esta la vamos a tener que decorar de esta manera. Pues como es de noche. ¿Verdad? Cuesta a veces ver un poquito el hilo. No, no es tan. No es como trabajar uno en el día. Me parece que está muy fuerte. Ahí está. Vamos a colocarle solo las puntadas en los pétalos. Son los pétalitos los que tienen que llevar la puntadita. Si se complica un poquito la puesta. Pues hay que irle calculando. No podemos agarrar los dos pétalos. Si no, solo vamos a ir cosiendo el pétalo grande. El pequeño lo vamos a dejar suelto. Para que le dé vista a la toalla. Ahí está. Y verán. Ahorita les vamos a mostrar. ¿Cómo es que quedó nuestra toallita? Pues dije que hace poquito que estaba decorando. Pues me dice Katy. Yo también quiero aprender a coser. Y quiero aprender a hacer una mi toalla decorada. Y estamos esperando a que venga a decorar su toalla. Y aún no ha venido. Pero ella dice que quiere aprender a coser. Y pues vamos a tener que darle un sucurso de... De costura. Para que ella aprenda también a... A coser sus cositas en casa. Bueno, a uno de mujer siempre le sirve. Pues uno a veces que... Está roto esto, roto lo otro. Y qué bueno es tener uno una maquinita en casa. Y uno mismo agarrar su... Su ropa y ponerse a coserla. O a hacerle algunos cambios. Pues porque a veces uno compra ropa también. Y lo importante de saber coser es de que a veces uno compra una falda. Compra una blusa o un pantalón. O cualquier otra pieza que uno quiera ponerse. Y le quedó muy grande. Le quedó muy pequeña. Pues cuando está muy pequeño, pues... No, 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 no. Es un poquito difícil. Pero cuando nos queda grande. Nosotros mismos podemos trabajarla. Y ya nos queda... Nos queda... Bueno. Pues nosotros los tallamos a nuestra medida. Y no necesitamos pagar para que nos reparen una pieza, una falda. Por ejemplo, yo con mis hijas, pues... A mí me tocó hacer los uniformes este año. Yo estuve trabajando los uniformes, faldas, blusas. Y ya ellos ya la primera semana ya... Ya gracias a Dios ya fueron con uniforme. Pues a mí no se me complicó tanto, pues... Porque sé coser. Entonces, acá quedó la toallita. Y acá se las voy a mostrar. Acá está. Así es de que acá puede enfocarles la toalla. Vamos a ver, enfocarme la toalla para acá. Pues aquí tengo otras piezas. Acá está. Y así nos quedó la toalla decorada. Muy bonita. Acá pueden ver que es un encaje bastante anchito. Especial, porque no puede llevar un encajón enorme si la toalla es mediana. Entonces, tenemos que comprar el encaje de acorde al tamaño de la toalla. Si es una toalla enorme, pues el encaje puede ir un poquito más anchito. Y si consiguen encajes floreados o bordados, también quedan muy bonitos. Entonces, acá conseguimos embordaditos. Lo único es que el bordado acá es bastante carito. Pero podemos decorarla en sencillo. Pues este que yo compré es bastante sencillo. Ahí está. Y nos quedan muy lindas. Estas toallitas son para la venta. Yo las estoy decorando. Acá tengo en color celeste. Tengo en color naranja. Y tengo en verde, en cafecito. Y todo voy a decorarlas bonitas para la venta. Pues muchos vienen a buscar y dicen, pues no quiero una toalla tan sencilla. Quiero una un poquito más fina. Pues cuando piden una más fina, uno ya puede mostrarles las toallas decoradas. Por ejemplo, una toalla sencillita como esta, la estamos dando a 15 quetzales. Pero si vengo yo y la decoré con encaje y la puse bonita, entonces ya va al precio de 30 quetzales. Sube 10 quetzales más. Pero va muy bonita. Así es de que esta el precio sería 25. Pues porque está decoradita. Así es de que de una o de otra manera, nosotros en casita podemos ganarnos unos centavitos extras. Aprendiendo a confeccionar, aprendiendo a decorar. Y así va uno ganando otros centavos extras. Aunque sea para las golosinas o los jugos de los niños, ¿verdad? Porque nosotros cuando tenemos niños, pues los niños a cada rato quieren que un quetzalque, quieren un bombón, que quieren esto y lo otro. Entonces uno ya va ganando ahí para darle los gustos, los antojos a los niños. Así es de que muchísimas gracias por estar siempre pendiente de mis videos. Así es de que ya voy a colocarle la pieza porque así se ve bastante feita así. Pero lo importante es de que cose. Me ha salido muy bonita. Muchísimas gracias Blanquis porque sí le estoy dando bastante uso. Así es de que bendiciones a todos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!